¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Let's go! ¡Está pegado! Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia ¡Nelson, which chick you wanna get? ¡Esa! 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 Las quiero todas ¡Está pegado! Porque la música está de moda Los hombres con el... ¡Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegado ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Este que te gustó! ¡Te gustó! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Este que gustó! ¡Te gustó! Proyecto Uno ¡Fuego! ¡Humo! Dale jugo en España dicen sumo ¡Con las manos todo el mundo! Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es ¡Roma y muestra! Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now escucho los hombres con el... Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Este que te gustó! ¡Te gustó! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Este que te gustó! ¡Te gustó! ¡Let's go! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. ¡Como! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Diferentes chicas en una semana, siete dominicanas, cuatro cubanas, un par de peruanas y una panameña, otra puertorriqueña y una de penzudeña. Got chicks, butterflies and nine tubes, you know I raise my stock now with the nine train. Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza, tengo candela, tú tienes una vela si me das una galleta, te doy una vela si me quiero cazar. Voy para Venezuela, cuatrocientos cuarenta veces con guerra. Luis Juan, you know what's on? Macho, macho, macho. Remember the song? Los hombros con el A, mujeres con el A. Menso Juan y Proyecto Uno está pegado. ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¿Tú fue que te gustó, te gustó? ¡Está pegado! 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 Está pegado, está pegado, está pegado Está pegado